El testimonio de Cuba Entonces, el cubano expresa la rumba siempre de muchas maneras La rumba nace en los barrios más marginales de La Habana y de la zona portuaria de Matanza también Entonces, la idea de poder expresar una rumba es que uno siempre le canta a la vida, le canta al amor, le canta a la mujer Le canta al despecho, le canta a lo que pasa diariamente, ¿verdad? Y la inspiración parte del propio cantante con la melodía que le da dentro de su voz ¿Vale? Y le acompaña en sí la percusión, ¿ok? Pero lo más simple que pueden hacer ustedes para acompañarme aquí es la clave Esto que tengo ahí en las manos, ¿no es verdad? Que es como el corazón, es lo primero que late Cuando aquí tocan lo primero, cualquier cosa, lo primero que suena son las palmas, ¿verdad? En la rumba, lo primero que suena son las claves, que es el corazón Es lo que mantiene esto, ¿me entienden? Vamos a jugar y participar entonces, clave No, 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 no ¡Gracias! ¿Seguro? ¡Vamos! Esta canción es hablada en lengua africana, ¿vale? Pero también tiene lengua española y cuenta una historia de un santero que le explica a las personas cuál es el sentimiento, el por qué toca, el por qué canta esta música, ¿vale? Para que se contextualicen porque de repente como que no entienden mucho esto, ¿vale? Para que hagan conmigo. ¡Venga! ¡Gracias! 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 Ritmo sagrado que llevo dentro de mí Ritmo africano Que es de origen lukumí 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 Ritmo africano Allá por consolación Ritmo africano Ritmo africano Ritmo africano Ritmo africano Ritmo africano Ahí la va, caballero. Si valió, un aplauso.